Sí, nuestro aeropuerto hace mucho tiempo estaba estancado, se puede decir, ¿no? La verdad, desde el año 2019, después del golpe de estado, no hemos podido rehabilitar nuestro aeropuerto. Ahora nos hemos dado tarea como gobierno municipal y con el ministerio. Nos hemos reunido con Navol mismo en anteriores meses. Entonces, nos hemos centrado de acuerdo para rehabilitar nuestro aeropuerto. Por eso este trabajo se ha realizado, limpieza del aeropuerto, como perjudicaba del todo el control de allá. Y ya hemos desmontado, hemos hecho una limpieza dentro de la malla. Y nos señalaba también hacia Senda B, que perjudicaba la crecida de los árboles. De la misma forma, hemos desmontado ya con los vecinos. Hemos entrado de acuerdo para que puedan bajar los árboles, ¿no? Se ha hecho ese trabajo, ¿no? Como ustedes lo ven, aquí dentro de la malla, considerablemente, casi en su totalidad, hemos trabajado gracias a la adquisición de las maquineras que hemos adquirido como gobierno municipal. El trabajo se ha realizado. Creo que con esto ya se va a habilitar nuestro aeropuerto. Vamos a hacer un informe como gobierno municipal al ministerio para que puedan venir los técnicos y así para que puedan hacer una inspección, una evaluación del trabajo que hemos realizado y posteriormente para su respectiva consideración o rehabilitación de nuestro aeropuerto de Chimoré. Mire, el trabajo ha sido un trabajo muy atareado, ¿no? Mire, casi más de un mes hemos tardado, ¿no? Casi todo el aeropuerto estamos limpiando, ¿no? Ahorita estamos donde el terminal. De ahí más abajo incluso hemos avanzado y las máquinas siguen están trabajando. Como ustedes lo ven, hay dos máquinas todavía que están trabajando. Y vamos a continuar limpiando dentro de la malla. Y tenemos fuera de la malla algunos árboles de la misma forma. Estamos coordinando con los vecinos para que puedan bajarle los árboles que están perjudicando también a todo el control hacia Omopar, ¿no? Pero ya estamos avanzando con los vecinos. Seguramente estos días vamos a reunirnos nuevamente y así para que puedan bajar los árboles, ¿no? Y considerablemente hemos trabajado bastante. Más de un mes nuestras maquinarias han trabajado dentro del aeropuerto. Y seguramente con este trabajo el ministerio va a disponer a sus técnicos y así para que puedan considerar y rehabilitar nuestro aeropuerto. No, nosotros vamos a mandar una nota de lo que estamos trabajando. Aquí está el personal de NABOL. Y seguramente nosotros vamos a hacer un informe. Entonces ya para que puedan venir y hacer una inspección. Y seguramente ellos van a considerar y posteriormente para rehabilitar nuestro aeropuerto.